La motivación te va a hacer arrancar, pero la disciplina te va a mantener en el camino. Villains Trade Club, la gran estafa piramidal que prometió enormes rendimientos por inversiones en criptomonedas, ha dejado de pagar a sus más de 17 mil clientes en México. Los líderes de esta opaca empresa que por dos años captó miles de personas y dinero a través de agresivas técnicas de marketing, hoy busca nuevas víctimas no solo en México, también en Canadá, Colombia, Perú, Panamá, Chile, Venezuela, Argentina, España, Italia, Dubái y China, a quienes ofrecen invertir en un crown lending de real estate en California. Pero, ¿cómo este exclusivo club de inversiones ha podido operar sin intervención de las autoridades? Testimonios obtenidos revelan que sus impulsores emplean la palabra coaching y no servicios financieros para poder operar sin ser detectados. Para este fin, el CEO encontró que en 2022 se constituyeron cuatro empresas tanto legales como offshore en México y el Paraíso Fiscal de San Vicente y Las Granadinas. Primero, el 25 de marzo de 2022, el despacho Wilfred Services obtuvo el permiso de las autoridades de San Vicente y Las Granadinas para construir la empresa offshore Quantum Leap Company, dueña legal de Billions. El 7 de abril de 2022, Jorge Rodríguez Frausto, quien se dice CEO de Billions y sus socios, registraron en Guadalajara, Jalisco, la marca Top Legacy Company, dedicada principalmente a la organización de eventos masivos. Ese mismo mes, Rodríguez Frausto constituyó la empresa Switch Life, dedicada a la venta de productos medicinales. En 2019 ya había creado la homónima Switch Capital, dedicada a la administración y gestión de recursos de terceros. El 17 de julio de 2022, la empresa offshore Quantum Leap Company solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro legal de la marca comercial Billions Trade Club. Esas empresas dicen dedicarse a la motivación de emprendedores, pero una vez que las víctimas muerden el anzuelo, Billions ofrece un sofisticado sistema de inversiones en monedas digitales a través de una técnica llamada criptoarbitraje, con la que decían generar enormes ganancias. En realidad, la empresa creó un esquema para burlar varias leyes mexicanas y en ese vacío legal, miles de ahorradores que solicitaron sus servicios hoy están a punto de perder su dinero. El primer problema detectado es que las personas que ingresaron a Billions no firman un contrato legalmente vinculante por la prestación de servicios en inversiones. Además, para evitar captar directamente los recursos, los líderes regionales de Billions solicitan a los nuevos clientes abrir cuentas en las plataformas Bitso y Binance. La primera, usada para convertir el dinero a Fiat en Tether, una moneda digital que tiene paridad con el dólar. ¿Ya ahí? Estos solicitan primero transferir el dinero en Binance y posteriormente abrir un monedero digital en la plataforma de Billions, donde se genera un número de cuenta para depositar el dinero en la wallet de la empresa, donde se produce la magia, el criptoarbitraje. Supuestamente, Billions generaba, hasta que suspendieron los pagos, rendimientos de entre el 7 y 9% mensual invirtiendo en criptomonedas. Aunque fuentes consultadas advierten que generaban los rendimientos con el dinero de nuevos usuarios. Aunque miles de personas hoy ven en riesgo su patrimonio y ahorros invertidos en Billions, ni las empresas que fueron utilizadas como intermediarias, ni las autoridades mexicanas saben cómo devolver los cerca de 6 mil millones de pesos que ingresaron a las arcas de esta empresa. El reportaje completo de José Raúl Linares